Vamos a hablar de la celebración para este año de la Virgen del Rosario, definitivamente continuamos con las disposiciones, así que no se puede celebrar a como estábamos acostumbrados. Ligia Toledo tiene los detalles. Así es, ya estamos iniciando octubre, el mes de la Virgen del Rosario y será un año bastante atípico, pero también bastante especial, porque se cumplen las bodas de oro al momento de la elevación de la Basílica y también las bodas de plata por la consagración de la Virgen del Rosario. Nos acompaña Mauricio Ruiz, procurador de la Cofradía del Rosario, para que nos compartan cómo será entonces ahora la conmemoración de estas fechas tan especiales. Bueno, pues muchísimas gracias. En nombre de la Cofradía del Santo Rosario, iniciamos un mes de octubre atípico, diferente, muy nostálgico, pero sobre todo de rogativa y de oración a los pies de la Madre Reina y Patrona de la República de Guatemala, Nuestra Señora del Rosario. Como bien indicaban, es un año muy especial para nosotros, ya que se conmemoraron esos 50 años de la elevación a la categoría de Basílica, el Templo de Santo Domingo, y las bodas de plata, de la consagración de la imagen de plata, la imagen patronal de la Santísima Virgen del Rosario. ¿Cuáles son las actividades que ustedes estarán realizando? Porque sabemos que no se podrá visitar a la Virgen de Sitacán. Claro, pues el fin y el trabajo de nosotros es acercar a la Santísima Virgen hacia todo su pueblo católico guatemalteco, y prácticamente habrán misas, santos rosarios a lo largo de todo el día, los cuales los horarios los pueden consultar en las páginas oficiales de la Cofradía del Santo Rosario, y pues todas serán transmitidas por las redes sociales de la Cofradía y por diferentes medios de comunicación que ya estaremos dando a conocer. La visita a la Santísima Virgen pues será un tanto irregular, esperamos en Dios poder en algún momento tener algún acceso con todas las normas y protocolos de higiene que esta pandemia nos ha orillado a realizar, para que puedan tener un acercamiento, aunque sea de unos minutos, con la Santísima Madre. Ya daremos a conocer estos horarios y estos accesos para la Santísima Virgen a través de las diferentes redes sociales. ¿Cómo van a recalcar, para finalizar, en dónde los pueden buscar y también cómo se pueden comunicar con ustedes para que estén muy atentos ante estas medidas y también a las actividades que tendrán a partir de octubre? Claro, nos pueden visitar a través de nuestra fanpage en Facebook, Cofradía del Santo Rosario, página oficial. Ahí estaremos dando a conocer los horarios para que ustedes se puedan informar, acercar y por supuesto nos pueden escribir por mensajes o inbox para cualquier consulta y que les podamos servir y atender. Sin embargo, sí va a estar abierta la oficina de atención al Cofrade, que nosotros le llamamos el Salón de Octubre. A partir del 1 de octubre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, estarán pudiéndole atender para mayor información, adquirir su medalla, sus artículos religiosos, su rosario, para que ustedes puedan tener ese acercamiento con nuestra Madre Santísima. Muchas gracias. Entonces nosotros estaremos también muy atentos ante estas normativas, a estos horarios, para dárselos a conocer, pero es importante entonces recalcar la importancia que tiene en Guatemala y también para el pueblo católico el mes.